Por si acaso, vete a online Food Champions, reclamar Tengo oro 3, oro 2, no me acuerdo Una puta mierda y lloro uno mensual Vaya puta mierda tío, lo de eso Una puta mierda Si quieres te paso esa camiseta No, solo te pido un... Bueno Vamos a abrir este que es más... ¿Cuál es el peo? Hombre, los Megasobres se supone Pero en juego de jugadores únicos creo que me ha tocado panel una vez en mi vida ¿No panel? Este juego es una mierda Este juego es una mierda, es que es horrible No, en serio ¿Una mierda? ¿Qué cojones es? Que increíble tío Pero si, pero que... No te estás pidiendo ya Hombre, si se está reservando el juego para luego darme un jazar Yo, que recompensas son estas tío Que para eso que el oro 3 yo lo enseño Este juego es muy injusto, mira eso tío Pero si es que es malísimo tío ¿Dónde va el enmayado este? Ya puede estar repetido ahí ni angolado ni A ver Hostia ¿Sabes que el DAI CSP le ha tocado a... Canté... Jack Cross? Pues ya está que es el tío tío Tiene más multa y nada ¿Qué ritmo es? De verdad No mire, no mire Panel No me lo cree No, no, no me he emocionado porque sabía que no era animal Pero para esta mierda yo creo que el panel se lo mete un poco por el culo que creo que le cabe ¡Estú Rich! Uy, 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 uy ¿Cuántos se venden? Mira, yo te lo envío todo A ver que tocan 5 jugadores de la Champions No, no 5 jugadores de todos los ifs que ha habido de estas 4 semanas ¿Para si a ver? ¿Para 5 ifs? Sí No mire, este no puede mirar Vale, no mire Lo estoy mirando Vale, lo estoy abriendo ¿Hay alguno que te haga ilusión? Hazard, ¿no? ¡Hombre! ¡Neymar! ¿Qué va a ser Neymar? Bueno Firminio 90 de regal de chaval Pues le tendré que poner como MCO Y Bailey Bueno Hostia, hermano Bueno Eh, probó Pro, probó contra ti a ese Firminio Ah, que son intransferibles Claro Porque no son los rojos Pero me da igual Firminio le voy a usar Vale Pues ya está Vete a la plantilla de la Premier Mira, 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 mira ¿Has visto como pongo los precios? Madre mía, loco Acaba flipado Un poste de plantilla No estará tu Dios Híbrido Eh, sí Por desgracia Tienes que quitar a Dele Ali Pero vaya pedazo de mierda Plantilla Esa Eh Ya Esa es un cambio que voy a hacer Ves a Mbappé, ¿no? Pues ya le he buscado sustituto Voy a seguir ¿Sabes quién va a ser el sustituto de Mbappé? ¿Quién? Aubameyang Ah, bueno, también A ver, ¿de dónde? ¿Por qué quieres que lo cambie, Alfredo? Por Dele Ali Dele Ali, ¿por qué? ¿Por Firmino? Sí, sí Está bien Te da No tenía Valencia Sí, pues Ah, es verdad Métemele Que no le tengo ahí puesto Se da tonto el chaval Que chido que está, abradito Y si Y sabes por qué Que estoy cambiando a Firmino Por poner a Deurin, eh Por no poner a Deurin No Tienes que ir Pero ¿Qué haces con este? Y yo quito a este ya Que es malísimo ¿Ya quién pongo? Pues pon a Dele Ali Como tengo yo DMC Es que El Fernandinho, tío Es más malo el chaval Sí, tío, más malo Es que es mejor si soco, tío ¿Qué dices, loco? Igual 3D Pinna mala tiene Una mierda, máquina Una tetazo de mierda, chaval Te digo yo que no Te lo juro por lo que quieras Te digo yo que no O sea, es verdad Me podría haber tocado Dele Ali rojo Y fe que rojo Sí, tío, es más máquina Bueno, vamos al fornite Vamos al fornite, nene Vamos al fornite, nene Vamos al fornite, nene Vamos al fornite, nene Nos vemos en el próximo video